Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Este es un evento de Amcham, un evento online de Amcham Spain. Quiero darles las gracias a todos, muy especialmente a una empresa, IBM, que lleva decenas de años. Nosotros tenemos 103 años en España, me parece que IBM tiene 95 y hemos estado hermanados casi 100 años, aunque no es poco. Hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de supercomputación, vamos a hablar de quantum computing, vamos a hablar de colaboración público-privada y vamos a poner todo eso en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Para eso tenemos un invitado de excepción, Darío Gil, el doctor Darío Gil, que dirige IBM Research, el mayor centro de investigación privado del mundo, con sede en Nueva York, pero ubicado en todos los continentes. Más de 3.000 investigadores, seis premios Nobeles, seis premios Turing, un honor tenerlo aquí. En los últimos meses, aparte, ha lanzado una iniciativa que hoy co-preside para conectar todos los supercomputadores, los supercomputadores de las grandes compañías tecnológicas como IBM, Microsoft, Google, Amazon, son del Hebrot-Packard Enterprise, también de las grandes universidades, MIT, Carnegie Mellon, de la University of Texas at Austin y también de grandes agencias gubernamentales americanas, entre ellas la NASA y muchas otras. Todo ello para luchar contra el COVID-19. También tenemos hoy aquí a Horacio Morel, que es el nuevo presidente para España, Portugal, Grecia e Israel de IBM, a quien le doy la bienvenida y le felicito mucho por su nuevo cargo. Y, finalmente, quiero destacar la presidencia de Marta Martínez, que ha tenido el cargo de Horacio que nos está haciendo un poco, pero que hoy es ya la directora general de IBM para Medio Mundo, lo que se llama EMEA, Europa, Oriente Medio y África. Y quiero agradecerte, Marta, por todos estos años que has estado apoyando a la Cámara como compañera en la Junta de Gobierno, no sé si han sido ocho o nueve años, muchos años, y sobre todo como líder de un comité tan importante como es el de Economía Digital de la Cámara. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Darío. Cedo la palabra a usted. Bueno, pues, Jaime, muchísimas gracias. Y la verdad es que ha sido un placer trabajar todos estos años con vosotros. En esa continuidad que IBM ha trabajado durante tantos años con vosotros días, darte las gracias especialmente a ti también por tu liderazgo en el AMCHAN y todavía te queda, todavía te queda, que vas a seguir ahí. Y yo creo que, bueno, para mí ha sido un honor y desde luego también contar conmigo que seguiré todo lo que pueda hacer a lo largo también de esta nueva geografía, además que está el AMCHAN en todas partes y siempre la colaboración en toda EMEA también. Dejo el testigo en buenas manos, Horacio Morel, que seguirá sumando desde España, siempre con los principios y los valores que os hemos aportado y desde luego estoy convencida que os seguirá aportando, pues, muchas cosas, ¿no? Pero hoy lo importante es Darío y la verdad es que primero también agradecer a Darío que enseguida, la verdad es que cuando le dije puedes colaborar y con la agenda que tiene y la vida que lleva últimamente, pues, la verdad es que siempre hace un hueco para España. Yo creo que yo se lo agradezco de corazón porque siempre está ahí, pues, ayudándonos en todo y la verdad es que es un lujo. O sea, es un lujo. Yo creo que lo que es... que le vas a escuchar, pues, la verdad es que hacerlo con atención porque yo creo que Darío, aparte de ser desde el punto de vista tecnológico, pues, una persona con muchísimo background, yo creo que además y llevar, como decía, pues, una de las unidades del mundo, pues, de research más importantes, yo creo que tiene una característica además que, bueno, pues, yo creo que innovar seguro que es soñar. Yo creo que Darío es una persona que siempre piensa en grande y siempre tiene, pues, grandes ambiciones y como es joven todavía le queda, o sea, que tiene mucho que hacer, ¿no? Pero tiene una pasión por la ciencia tremenda, ¿no? Y cómo hacer siempre aportar al mundo, ¿no? Yo creo que aparte de lo que ha comentado del acuerdo con... sobre el tema del COVID, que a lo mejor comenta él también, pues, yo creo que con humildad ha sido la persona que realmente desde M-Research ha sido el que ha lanzado el primer ordenador cuántico programable del mundo, ¿no? Que es una... yo creo que es un hito también muy relevante en los últimos años, ¿no? Y además, yo creo que escucharle con interés, porque yo creo que a Darío hay que escucharle con mucha atención, os animo a que lo escuchéis con interés, porque siempre que te vas con algo seguro y es una persona relevante para el futuro del mundo. O sea, muchísimas gracias a Darío por haber aceptado y espero que lo disfrutéis. Y Horacio, y aquí me tenéis para lo que queráis. Horacio, si quieres... Sí, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Jaime, ¿no? Para mí es un placer estar en esta sesión, ¿no? Y encantado de empezar a ser un colaborador activo y comprometido con Amcham. Creo que hacéis una labor extraordinaria, impulsando valores, iniciativas, ¿no? De mucho valor para el progreso y para la competitividad de la economía. Y en esa labor, bueno, sabéis que vais a contar siempre con IBM a vuestro lado. Ya llevamos muchos años y seguiremos. Y la verdad es que no voy a tener mejor día para estrenarme que con la presencia de Marta y la conferencia de Darío, ¿no? Que son dos líderes de IBM que son un ejemplo de talento ejecutivo, innovador, ¿no? Español, de alcance global, ¿no? Estoy ya deseando escuchar a Darío, que no solo se aprende siempre, como ha dicho Marta, sino que, como comprobaréis, siempre fascina, ¿no? Así que deseando empezar. Sí, sin más eso, ya me he avergonzado. Pero muchísimas gracias, lo primero, por invitar a Jaime y la Cámara de Comercio por invitarme y por poder establecer este lazo y la conversación que vamos a tener. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Marta y Horacio por la introducción, tan cariñosa como siempre. Yo quiero compartir una perspectiva sobre la urgencia de la ciencia en nuestra sociedad. Y sí que lo voy a hacer en el contexto del COVID-19, pero haré una reflexión más amplia al final de mi presentación. Primero, introducir desde donde os hablo, que es, a ver si puedo organizarme. Espero que podáis ver ahora, ¿no? Todo, yo creo que sí. Esto es donde estoy llamando ahora en la videoconferencia y es la sede mundial de investigación de IBM. Está a unos 45 minutos al norte de la ciudad de Nueva York, al norte de Manhattan, y yo vivo relativamente cerca de este laboratorio. Está en un condado que se llama Westchester y es un edificio precioso que lo diseñó Erosa Arinen y se abrió en 1961. Y en el edificio, normalmente, ahora, claro, en el contexto de la pandemia no, pero normalmente tenemos unos 1.500, 1.600 investigadores en este edificio. A día de hoy, un día normal, tenemos unos 300, ¿no? Que hemos ido creciendo en los últimos meses de, pues, de trabajar desde el punto de vista remoto, pero a operar. Y la mayoría de los ordenadores cuánticos de los que comentaba Marta están en este edificio y el resto están como unos 45 minutos al norte de este edificio, en Poughipsy, para que sepáis. Y forma parte de una red global de investigación que, como se comentaba antes, que tenemos unos 3.000 investigadores y los veis distribuidos aquí en los diferentes laboratorios que tenemos por todo el mundo. Y, pues, sí que es verdad que siempre hemos tenido una tradición en los 75 años que llevamos operando en una división de investigación, pues, de hacer ciencia muy fundamental en el mundo de la información, en el mundo de la computación, pues, que yo creo que han resultado en avances, pues, muy, muy importantes desde el ámbito científico y, por supuesto, desde el ámbito tecnológico y del impacto del negocio. Y nosotros dependemos fundamentalmente de atraer talento de las personas. Nuestro negocio, entre comillas, de IBM Research para apoyar a IBM y a nuestros clientes y a la sociedad depende de atraer personas extraordinarias y crear un entorno donde, pues, puedan avanzar el mundo de la información y computación. Y entonces, como veis aquí, pues, la diversidad de disciplinas dentro de la división de investigación, pues, es muy amplia. Siempre hemos tenido departamentos de física y de matemática y de life sciences y de computer science, de informática, pero luego también una orientación a disciplinas tecnológicas. Y algunas de nuestras prioridades más importantes las veis reflejadas aquí, que es el mundo de cloud y computing, el mundo de inteligencia artificial, el mundo de computación cuántica, semiconductores y sistemas y seguridad y criptografía. Y lo que nos une a esta colección diversa de talento y disciplinas es una ambición y un deseo de descubrir siempre qué es lo que va a ser lo siguiente, ¿no? Hablamos del modo de what's next. Es nuestro modus operandi de continuamente, pues, imaginarnos cuál es el mundo que va a llegar y ser actores en la creación de ese mundo. Y también, como reflejaba Marta, una filosofía y una visión también humanista de entender que tenemos una responsabilidad en la creación de estas tecnologías, pues, para resolver los problemas más importantes de la sociedad y también anticipar algunas de las tensiones y los problemas que la tecnología puede creer y ser actores responsables desde el punto de vista de gobernanza, de igual manera. Y yo creo que es en ese contexto donde quería compartir con vosotros una iniciativa, pues, yo creo que bastante singular en un esfuerzo global científico que todos veis en cómo combatir la pandemia y el virus. Y yo creo que, pues, bueno, no hace falta hacer demasiado hincapié que los desafíos que estamos enfrentándonos desde el punto de vista de la pandemia, pero luego algunos de estos desafíos globales también, como el calentamiento global, dependen de una manera muy fundamental y esencial del conocimiento científico y de nuestra capacidad de descubrir y entender el mundo natural y ver cómo podemos actuar en algunos de los desafíos que confrontamos desde el punto de vista del mundo natural. Y en este ejemplo, al final, pues, bueno, vemos que el mundo entero está afectado, está paralizado por una entidad biológica que tiene poco más de 100 nanómetros de diámetro y entender el funcionamiento de esta estructura y de las, en este caso, si vemos aquí las glitoproteínas de la superficie del virus, que es la base de cuando se acoplan con nuestras células al cuerpo humano de inyectar el virus en las células y de ahí modificarlo, pues, una de las preguntas que nos podemos hacer es cómo podemos simular y modelar esta entidad biológica para entender cómo podríamos deactivarla, ¿no? Y ahí es donde vemos una relación con el mundo biológico y el mundo de la información, y el mundo de la computación. En este caso, la proteína de espiga que veis aquí tiene una dimensión incluso más pequeña, anterior, por supuesto, es unos 10 nanómetros, y aquí vemos, pues, las proteínas y la complejidad de la proteína que tenemos que identificar. Entonces, lo que podemos hacer es un proceso de simular a través de ordenadores este entorno biológico. Y hay una relación, pues, muy interesante de qué tipo de ordenadores podemos utilizar para hacer este tipo de modelado y de simulaciones. Y a principio de este año, en enero 2020, se publicó la primera secuenciación genómica del virus. Una publicación que se hizo en China. Y no pasó mucho tiempo antes de que se empezaran a utilizar los superordenadores, los supercomputers, pues, para utilizar este tipo de análisis genómico y de modelado para analizar posibles entidades o químicas que pudieran interaccionar con el virus. Y ya en febrero de este año, utilizando el mayor, el que era entonces el mayor superordenador del mundo, que se llama Summit, se utilizó para simular más de 8.000 moléculas para ver, de ese abanico de posibles moléculas, cuáles eran las más efectivas para acoplarse e interaccionar con el virus. Y en ese proceso que, de una manera tradicional, si utilizaras ordenadores como los que usamos todos los días, tardarías, pues, meses, muchos meses o años, utilizando el superordenador, se podía hacer ese tipo de análisis sin cálculo en menos de dos días. Entonces, la filosofía de utilizar este tipo de supercomputación en el problema es acelerar el proceso del descubrimiento. Y luego haré un poco, al final, esta reflexión de qué está sucediendo en el mundo de la información a la computación y que estamos viviendo un mundo de una revolución en cómo vamos a procesar información derivado por la intersección del mundo de la computación clásica, los ordenadores que todos entendemos, el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de la computación cuántica. Y que esa intersección, una de las implicaciones más significativas que va a tener, va a ser acelerar el proceso de descubrimiento, acelerar el proceso científico. Y incluso antes de que conllegamos a esa revolución de información y cálculo que estoy anticipando, ya con los ordenadores que tenemos, sí que podemos ver cómo acelerar ese proceso de descubrimiento. Entonces, esa es la idea fundamental. Y entonces, esto fue una primera publicación que generó la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer, dado que podemos utilizar esta herramienta para entender el virus y posibles tratamientos? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista institucional para acelerar el progreso y escalar el impacto que puede tener este tipo de herramientas en el contexto de la pandemia? Y eso fue a lo que nos llevó a idear, imaginar y luego implementar la idea de crear un consorcio de supercomputación que se llama el COVID-19 High Performance Computing Consortium. Y la idea es muy sencilla. Es, dado que este tipo de instrumentos científicos puede tener un impacto, y dado que esta capacidad, estas herramientas, están distribuidas en numerosos laboratorios, por hablar al principio en Estados Unidos, están distribuidas en universidades, están distribuidas en la industria, ¿por qué no podríamos sumar esfuerzos? ¿Por qué no podríamos agregar esta capacidad de supercomputación y crear un consorcio que proporcionara esta capacidad de manera gratuita a los mejores investigadores del mundo que estuvieran en necesidad de utilizar esta herramienta para su investigación en el contexto de COVID-19? Y con esta idea sencilla, nos pusimos en marcha a principios de marzo. Y como dentro de IBM teníamos una gran tradición en construir este tipo de superordenadores y haberlos instalados y colaborado con laboratorios nacionales en Estados Unidos y en otros contextos, en Europa también, pues nos pusimos en contacto a principios de marzo, el 11 y el 12 de marzo para ser muy específico, con algunos de estos laboratorios, y hablamos con ellos y dijimos, mira, nosotros creemos que es muy importante que seamos capaces de movilizar esta capacidad científica y vamos a hacer disponibles algunos de nuestros superordenadores y capacidad de cálculo a la comunidad científica. Pero creemos que nos gustaría ver si estaríais dispuestos, esto es en el contexto hablando con los laboratorios nacionales del Departamento de Energía de Estados Unidos, si estaríais dispuesto en hacerlo de manera conjunta. Y cuando hablamos con ellos, se mostraron muy dispuestos desde el punto de vista inicial, de decir, pues sí que sería bueno poder colaborar. Y como veíamos que la idea iba avanzando de manera rápida, me puse también en contacto con la Casa Blanca y hablé con Michael Kratzios, que es el Chief Technology Officer de los Estados Unidos, que yo conocía bien. Y hablé y le comenté a Michael, eso fue el 17 de marzo, que creía que esto es una idea que deberíamos escalar a nivel nacional. Y que ya teníamos una serie de laboratorios y nosotros por parte de IBM y también de universidades como el MIT y RPI y otras universidades que estarían dispuestos a hacerlos y que creíamos que yo creo que esto podríamos juntarnos y ver si podíamos agregar incluso más participantes. Michael desde el primer momento se mostró muy entusiasta y nos pusimos en los próximos días en contacto con diferentes líderes de la industria. También hablábamos con Google y Microsoft y Amazon, ahora compartiré un poquito más el consorcio en general, con diferentes agencias estatales como la NASA y la Asociación Nacional de la Ciencia y más universidades. Y en cuestión de solo cinco días lo anunciamos formalmente, que fue un domingo, que fue anunciado en este caso por el presidente de los Estados Unidos y cuatro días después se lanzó ya el primer proyecto a través del consorcio. Tres semanas después de eso ya teníamos más de 50 proyectos que se habían enviado y ahora comentaré un poco la gobernanza y cómo tomamos estas decisiones y a día de hoy tenemos más de 65 proyectos en activos y se ha convertido en el mayor consorcio público-privado desde luego en el mundo de la computación de la historia donde ya hemos agregado más de 600 petaflops y se ha convertido además en un consorcio ahora a nivel global y comentaré un poco también los que participan. Tenemos ya 42 miembros como comentaba más de 600 petaflops que igual petaflops es algo que no... petaflops es simplemente determina es 10 elevado a 15 exponente entonces pues bueno es una idea hasta hace poco el mayor superordenador del mundo tenía unos 200 petaflops o sea es una capacidad extraordinaria y tenemos pues bueno por ejemplo desde el punto de vista de nodos si lo veis desde el punto de vista de CPU es más de 165.000 nodos que hemos agregado. Aquí veis pues las instituciones que se han unido y bueno y una de las cosas que quería comentar que todo esto lo hemos creado sin hacer ni un contrato o sea no hay ni una ni una sola página firmada que hacer esto es todo voluntario y yo creo que es una cosa muy interesante que será mi reflexión luego de las posibilidades de colaboración institucional en entornos diferentes pero bueno veis como en la industria pues hay pues bueno muchos líderes desde el mundo de vista de computación y tecnologías de la información incluyendo pues por supuesto muchos competidores nuestros de IBM que estamos aquí trabajando la verdad que muy bien juntos veis ya tenemos siete laboratorios nacionales de los Estados Unidos veis más de una docena de universidades agencias federales como la NASA la Asociación Nacional de la Ciencia y comentaba también que el consorcio también se ha expandido y tenemos también el Reino Unido Suiza a través de PRAISE que es el que coordina y agrega capacidad de supercomputación en la Unión Europea también es parte Suecia Corea y Japón también se ha unido y de hecho una declaración conjunta en el G7 de los ministros de Ciencia y Tecnología apoyando esta iniciativa o sea es algo que también pues ha convertido en una colaboración internacional esto es lo comento y aquí también hemos dedicado bastante esfuerzo en ver que tuviéramos información al público porque el deseo es que toda esta investigación que se está haciendo sea para compartirla con la comunidad científica y decision maker entonces aquí veis en esta página web pues está todos los miembros y si vemos aquí en un momento los proyectos en activo y ahora veo un resumen en breve todos los proyectos que están están aquí reflejados y tenéis la oportunidad en cada uno pues entrar y ver toda la investigación que se está haciendo podéis ver también todos los proyectos que se están haciendo pues desde ciencia básica de entender la estructura del virus y efectos a todo el tema de terapias posibles de target discovery de vacunas de diseño de pequeñas moléculas de reutilización y reuso de fármacos impacto a pacientes en epidemiología y tecnologías médicas etcétera entonces está todo catalogado tenemos también todos los artículos de publicaciones de medios que se han hecho y también blogs muy activos donde cada semana pues vamos iluminando algunos de los proyectos de investigación y hacemos pues en una manera más divulgativa pues poder compartir los resultados de esa investigación y qué impacto tiene entonces sigo un poquito adelante esto es un resumen del porfolio de investigación que tenemos y lo hemos dividido en áreas de ciencia básica que veis algunas de las áreas de evolución del virus y efectos de desarrollos terapéuticos y luego también de impacto a pacientes y después ha generado pues bueno yo creo que un ecosistema y un porfolio pues muy ambicioso y yo creo que muy interesante desde el punto de vista de contribuir a entender de manera muy fundamental el virus y posibles tratamientos y desarrollos de vacunas desde el punto de vista de gestión tenemos una junta ejecutiva una executive board que presido yo junto con Paul Dauvar que es el Undersecretary of Science del Departamento de Energía todos los laboratorios nacionales de Estados Unidos y toda la ciencia básica del Departamento de Energía está liderada por Paul entonces esto lo vemos como un consorcio público privado y donde estamos todos sin esfuerzo y los miembros de la junta son también líderes en este caso de los socios iniciales que fue Amazon HP Microsoft y Google y forman parte de la junta también de la NASA y la Asociación de la Ciencia y representantes en este caso de tres universidades MIT RPI y la Universidad de Texas y tenemos dos comités ejecutivos uno que está el encargado de gestionar el proceso de evaluación científica y de matching de los proyectos que aprobamos a la capacidad de computación de todos los miembros y los socios y tenemos luego otro comité que está liderado por Mike Rosenfeld de IBM junto a un líder de la Casa Blanca para la evaluación de posibles alianzas y nuevos miembros entonces eso es un poco desde el punto de vista de gestión y luego en la sesión de Q&A pues podemos hablar más si os interesa entonces termino con una breve reflexión antes de empezar el diálogo sobre la urgencia de la ciencia y introduzco aquí un personaje en el contexto de Estados Unidos que fue muy influyente desde el punto de vista institucional científico que fue Vannevar Bush que publicó un bueno un white paper o sea es un ensayo extenso que lo llamó la frontera infinita ¿no? The Endless Frontier lo escribió pues hacia el final de la segunda guerra mundial en el contexto de qué implicaciones iba a tener la enorme movilización del personal científico y tecnológico de los Estados Unidos en el contexto de luchar y ganar la segunda guerra mundial y qué consecuencias iba a tener en el mundo después de la segunda guerra mundial iba donde básicamente él propuso un argumento de que deberíamos movilizar esa capacidad científica tecnológica para el progreso de la sociedad o sea más allá de un contexto bélico cómo se podía movilizar y de ahí nacieron instituciones importantísimas en el contexto de Estados Unidos como la sociedad nacional de la ciencia por poner un ejemplo pero también todo el entramado de apoyo a la investigación que ha sido la base de crear pues las grandes universidades de Estados Unidos desde el punto de vista de su capacidad de investigación y eso generó en mí una reflexión de que igual estamos viviendo un mundo momento parecido donde la urgencia de la ciencia y la necesidad de reflexionar el modelo institucional de cómo vamos a financiar apoyar y la relación entre lo público y lo privado del mundo científico es algo que tenemos que avanzar de una manera urgente y de ahí nació una iniciativa un proyecto que tiene pues bueno diferentes dimensiones que estoy intentando avanzar con colaboradores no solo en IBM pero en universidades socios y el que quiera participar que también que me lo diga que llamo la urgencia el proyecto de la urgencia de la acción y en los últimos meses en el contexto de la creación del consorcio como ejemplo de posibilidades de colaboración público-privada incluso entre competidores para confrontar un desafío que nos afecta a todos en la sociedad pero también una reflexión de que quizá deberíamos evolucionar por ejemplo ese proyecto y otros en la idea de crear nuevos instituciones y un ejemplo que propuse en un ensayo en Scientific American que incluyo aquí es la idea de crear unas reservas científicas y también lo publiqué recientemente un poco más ampliado en un ensayo junto con Rafael Juste catedrático de la Universidad de Colombia que colaboramos en diferentes ámbitos que publiqué en El País también recientemente entre la interrelación de la ciencia y el poder y esas instituciones y la idea fundamental detrás de esto por ejemplo de la institución de las reservas científicas está basada en la inspiración de que si vemos cómo la sociedad bueno en el contexto por ejemplo del sector militar de cómo se planifica a eventos que pues por ejemplo posibles conflictos bélicos o posibles emergencias que tienen una tradición por ejemplo que llama no sé es que tiene un nombre un poco negativo pero bueno juegos de guerra y demás anticipar posibles escenarios de qué podría pasar en un conflicto bélico y cómo establecer planes que anticiparan esos posibles futuros que nadie desea pero uno tiene que estar preparado y también existe en el contexto de los ejércitos la idea de las reservas donde en momentos de crisis agudas puedes movilizar las reservas para activarlas y que suplementen la capacidad permanente que existen los ejércitos entonces un poco como una inspiración en eso la reflexión es la siguiente es decir la capacidad científica y tecnológica de nuestras sociedades está muy distribuida en el sector público de laboratorios nacionales o el contexto de España puede ser el CSIC etcétera pero también en la industria por poner un ejemplo en el caso de Estados Unidos si vemos la capacidad de investigación y desarrollo a nivel de gasto nacional desde el punto de vista anual son unos 600.000 millones de dólares al año es lo que Estados Unidos invierte al año en investigación y desarrollo 600.000 millones el 70% de esa inversión está en el sector privado y es evidente que la capacidad también científico y tecnológica de recursos del sector privado pues es muy significativa entonces en momentos pues tan importantes como una pandemia global tenemos que ser capaces desde el punto de vista institucional de movilizar ese talento y esos recursos para resolver los problemas más urgentes de la sociedad y la idea es por qué no podríamos crear el equivalente de una reserva científica voluntaria pero también con suficiente financiación para apoyarla de tal manera que instituciones como el consorcio de supercomputación que hemos comentado que se ha creado de manera voluntaria pero improvisada en el contexto de una emergencia por qué no podríamos planificarlo antes y que en determinadas emergencias para la sociedad pudiéramos tener un mecanismo de coordinación y de movilización de esa capacidad científico y tecnológica de infraestructura para resolver problemas más agudos entonces esa es la idea de crear unas reservas científicas que he propuesto y que estoy intentando también avanzar y una serie de reflexión y aquí ya termino también de elevar el pensamiento científico y la metodología científica en las esferas del poder eso es también una parte del ensayo en el país y también en esta entrevista que comparto aquí en Protocol donde y también hice hace poco también un podcast con el Economist que también podría compartir por si os interesa sobre la idea de que en las esferas de poder estamos hablando ya en el contexto de gobierno de parlamentos por supuesto en el contexto del ejecutivo pero también en la industria y en el sector privado que yo creo que es un momento muy importante de igual que hemos elevado el pensamiento económico y el pensamiento legal en la metodología de cómo tomamos decisiones y pues bueno hacemos inversiones que el pensamiento científico es una manera de también de pensar bien y que no es una cuestión estoy haciendo un argumento de que el pensamiento científico tiene que ser supremo comparado con el pensamiento legal y el pensamiento económico pero yo creo que sí que tienen que ser coiguales que yo creo que no es suficiente que en momentos de crisis o en momentos de innovación se llamen a los científicos al pensamiento científico para que contribuyan pero que la metodología de cómo entender el mundo y de los desafíos que estamos confrontando requieren que ese pensamiento científico sea una parte fundamental de las esferas del poder y pues bueno voy a parar aquí para hablar la discusión he compartido hoy no voy a hablar de computación cuántica he dado muchas charlas en este área y recientemente también he hecho algunas grabaciones que yo creo que os pueden ser interesantes y queda a vuestra disposición para establecer el diálogo yo como hago de moderador me gustaría empezar haciendo alguna pregunta yo tengo una pregunta una pregunta personal yo soy consciente de que de que quizás una ventaja competitiva que tiene Estados Unidos y que está quizás por debajo de todo ese sustrato del que has hablado tangencialmente tú hoy es la meritocracia es un país que reconoce el mérito pero se necesita mucha meritocracia para que una persona nacida en España por ejemplo llegue a una posición como la que tú tienes donde bueno el mundo de la ciencia pues tiene sus también sus caminos y sus protecciones y no debe ser nada fácil estar sentado donde tú estás en ese magnífico edificio que nos has enseñado y dirigiendo este grupo de investigadores y sobre todo convencer a los pares de otros lugares parecidos para montar este 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 consorcio que has contado que se ha hecho sin contratos que a mí eso también me ha llamado mucho la atención porque eso sería imposible en cualquier otro sitio el mundo entonces no sé si podría explicar para aquellos que nos estén escuchando que sean más jóvenes que tú y sobre todo más jóvenes que yo y que tengan esa idea de cómo se puede llegar desde un sitio como España a un sitio tan importante como el que como una posición tan importante como la que tú estás aparte de con mucho trabajo que eso es obvio sí bueno eso siempre se da por descontar de que todo por supuesto todos yo creo que las cosas que hacemos también es porque tenemos una pasión y la tenemos que dedicar pues todos los esfuerzos de ser los mejores posibles en todo lo que hacemos pero sí yo creo que en el contexto de Estados Unidos yo creo que una de las cosas que siempre he agradecido y la razón por la que ya llevo tanto tiempo tanto tiempo aquí es que sí que tiene un carácter pues muy muy pragmático y sí desde el punto de vista de la de la meritocracia y en general de la aceptación de una enorme diversidad en todos los sentidos de quién puede participar en esa meritocracia desde el punto de vista internacional por hacerlo un poco más personal desde el punto de vista de alguien español sabes que venga aquí pues siempre me ha parecido un sitio que nunca nunca he tenido la experiencia de que tuviera una puerta cerrada aquí desde desde mis estudios hasta grad school cuando me incorporé aquí en Estados Unidos nunca tuve la sensación de decir ah luego por supuesto ya me hice ciudadano americano etcétera pero en su en su momento no me tuve la sensación de decir ah bueno pues como soy español no voy a ser posible ser el líder ¿no? de de IBM Research por poner un ejemplo y y sí que es una sí que es una realidad y sí que es verdad de que eso no es verdad en todos los países ¿no? o sea no tampoco lo voy a personalizar en cualquier país pero sí que hay sitios donde instituciones pues muy emblemáticas de determinados países yo creo que si no es uno de ahí se hace muy difícil ¿no? y igual no está escrito en una regla que no pueda ser pero pero la experiencia demuestra que no pasa entonces yo creo que eso a todos los que sabes que tenemos ahora una una posición de liderazgo yo creo que es algo que tenemos que si la institución en la en la que participamos de verdad creemos que eso no es viable tenemos una responsabilidad de cambiar porque porque bueno hombre yo evidentemente pues he sido un beneficiario de que alguien haya creado no alguien solo es verifico de que toda una sociedad que haya creado una cultura donde eso sea viable y yo creo que eso hace la sociedad más rica sin duda alguna y lo he visto también en el contexto incluso del gobierno en Estados Unidos ahora pues yo soy miembro del National Science Board que es la junta nacional hay 25 miembros en Estados Unidos donde pues lideran pues algunas de las acciones importantes ¿no? de la dirección de ciencia y tecnología y el hecho de que de que eso también sea viable y que les parezca fenomenal que ellos sean o sea es parte de eso pues yo creo que eso es algo muy bueno y positivo y que me gustaría pues que se viera también de una manera reflejada en un contexto como el de España y simplemente un punto final en el consorcio o sea es por hacer también una reflexión institucional cuando creamos el modelo de gestión público-privado ¿no? con Paul Davar que pues él es un por supuesto pues es un miembro de del gobierno cuando propuse también modelos colaborativos con la Unión Europea y demás al principio se sentían enormemente incómodos incluso en hablar conmigo de manera directa de que pudiéramos hacer una cosa parecida porque era como no, no, no esto es solo el interlocutor solo puede ser el departamento de energía hablando con nosotros y digo pero bueno pues esto lo hemos creado de manera conjunta y la idea la idea en sí misma es que es una colaboración pública-privada y la verdad es que ahí sí que se reflejaba algunas algunos elementos culturales que siguen siendo un desafío en el contexto europeo sobre todo algo que tenga que ver público-privado y cómo se gestiona y conflictos de interés incluso cuando se está haciendo algo que dices mira, sin contratos sin ánimo de lucro donde tiene que estar todo publicado abiertamente científicamente incluso en un contexto así todavía tenemos muchos desafíos y yo creo que ahí me gustaría ver la manera igual con todos nosotros de buscar la manera donde fuéramos más pragmáticos en la manera de buscar esa colaboración Ahora, ya esta pregunta esto de poner en común supercomputadores al fin y al cabo por lo que yo entiendo con todas las limitaciones de una persona que no está en ese mundo es una manera de acelerar simulaciones básicamente es poner mucho rapidez acelerar acelerar simulaciones y simulaciones hasta que vayan a salir eso 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 qué resultados crees que va a dar en este en este en este momento en el que vivimos en este tema de la pandemia y en otros en otros grandes desafíos que tiene que tiene la humanidad por delante como el cambio climático o otras otras pandemias que pueden venir en el futuro etcétera si vemos hacemos una reflexión desde el punto de vista del método científico y cómo descubrimos por supuesto la parte inicial del método científico era empírico fundamentalmente o sea era un proceso experimental es la conexión de un proceso de prueba y error y de descubrimiento y conforme avanzó nuestra capacidad de reflejar ese tipo de observaciones en una capacidad teórica pues empezó el mundo de la predicción cuando teníamos un modelo una ecuación que nos permía por ejemplo ver la relación entre la fuerza y la aceleración o la masa pues claro ya tenemos una relación pues muy empírica de qué va a pasar sin tener que evaluar experimentalmente cada vez lo que va a suceder cuando la computación empezó a aparecer como tecnología ya en este siglo o sea en el siglo pasado años 40 50 pues hubo desde el primer momento una conexión muy clara que es decir oye como tenemos ecuaciones y sabemos que el mundo experimental pues es laborioso y tardamos mucho tiempo ¿por qué no podemos utilizar este nuevo término que fue la simulación o sea al incorporar este tipo de ecuaciones y utilizar los ordenadores para crear experimentos virtuales entre comillas y eso pues desde entonces ha sido un campo científico muy amplio la realidad es que muchas veces la simulación se ha hecho en el contexto de explicar lo que ya se ha descubierto o sea no es tan evidente que el proceso científico es primero simulas y luego haces el experimento o sea eso sucede en determinados sectores pero no es desde ninguna manera algo extensamente aplicable conforme va avanzando la capacidad de computación y avanzamos capacidades como la inteligencia artificial y el mundo de la computación cuántica yo estoy convencido que vamos a ver una inflexión y que cada vez más y más de nuestra capacidad científica va a estar ligada a esta capacidad de simulación no solo capacidad de análisis una vez que tenemos experimento en el contexto de COVID todavía dependemos mucho y las vacunas que están en prueba además están basadas fundamentalmente en fármacos que ya teníamos entonces es un proceso experimental de adaptar cosas que ya teníamos desde un punto de vista de experimentación en paralelo de descubrir qué puede ser una vacuna efectiva que no depende de una manera tan clara de vamos a hacer simulaciones entender y de ahí crear la vacuna ¿por qué? porque está ligado a la urgencia y utilizar cosas que ya tenemos dicho sea eso el entender de manera fundamental y aplicarlo al proceso de terapia y de futuras vacunas sobre todo si puede haber mutaciones genéticas que van a suceder con el virus va a ser muy muy importante entonces yo creo que aunque lo veo difícil que impacte cuando estamos hablando de horizontes de dos meses tres meses cuatro meses a expandir vacunas a nivel más amplio porque eso lo tienes que tener ya en mano esencialmente o sea no puede ser un proceso de investigación básica y hacer toda la fase legal pero direccionalmente yo creo que este mundo de utilizar la computación para acelerar el proceso de descubrimiento experimental es una trayectoria clarísima que yo creo que va a revolucionar como se hace la cita estás en mute ahora ¿me oyes? ahora si la vacuna tarda entre 5, 10 o 15 o 20 años hay de todo ¿crees que con este esfuerzo de supercomputación esos periodos pueden quedar muy reducidos? yo creo que sí o sea lo primero que la vacuna más rápida como todos sabemos que se ha hecho en un contexto pues han sido 4 años ¿no? en eso y estamos hablando y hay muchas enfermedades y demás que no tienen vacunas como bien sabemos yo creo que pues hay pues bueno un esfuerzo de que hay más de 100 vacunas ¿no? en experimental trials al día de hoy yo creo que soy relativamente optimista de que sí que vamos a encontrar cosas en un horizonte del próximo año o sea se están viendo donde es posible que eso suceda entonces yo creo que eso está sucediendo ¿por qué? porque estamos paralizando el proceso o sea donde hay todas las entidades que tengan una capacidad de desarrollar una vacuna están trabajando en este tema o sea es la primera vez donde todas las instituciones estamos enfocadas en el mismo problema entonces yo creo que eso va sin duda alguna por hacerlo en paralelo y el nivel de inversión que se está haciendo y el nivel de talento científico va a acelerar el proceso como punto de vista metodológico yo también creo que esta metodología de acelerar el proceso utilizando un círculo cerrado de experimento o simulación de una manera muy muy acelerada también va a cambiar el proceso y que va a comprimirlo de una manera permanente nuestra capacidad de descubrimiento o sea yo creo que las dos cosas va a acelerar el proceso científico ¿no? es el nivel de recursos y de equipos en paralelo trabajando los problemas más urgentes combinado con la metodología preguntas que tengo que tengo aquí ¿no? dice una serie de preguntas que van dirigidas un poco a saber ¿qué mensaje se podría trasladar a las empresas a la comunidad científica a los interlocutores públicos en España? entonces hay tres tipos de preguntas uno en un contexto donde una mayor parte de los fondos van a ser públicos ¿cómo se puede o si tienes alguna idea de qué forma se puede intentar pues una mayor colaboración público-privada en el tema tecnológico y todo científico la otra es ¿cómo ves desde donde estás España y su nivel de progreso en todas las tecnologías de futuro? estamos aquí hablando de supercomputación has dicho que no querías hablar de computación cuántica pero tengo una pregunta que te la voy a tener que hacer y sé también pues que eres muy aficionado pues a la nanotecnología ¿no? entonces no sé cómo ves me preguntan ¿cómo ves a España en ese en ese en ese tipo en ese tipo de tecnologías de futuro y la tercera y la tercera la tercera relacionada con España es si ves alguna institución española me parece que hay una red de supercomputadores donde donde la supercomputación de IBM es parte si ves que en algún de alguna forma podrían formar parte también de ese consorcio que tú que tú que tú presides ¿no? Sí yo la la primera pregunta la reflexión de la situación de ciencia y tecnología aquí en España yo haría una distinción la siguiente la primera que desde el punto de vista de formación y de talento científico y tecnológico pues nunca hemos tenido mayor talento en España o sea en nuestra historia yo creo que hay hay una capacidad científica y de formación y de talento pues extraordinario la mejor que hemos tenido nunca o sea desde ese punto de vista que por supuesto tendríamos que hay más y demás pero tenemos una base muy muy importante desde el punto de vista institucional ahí es donde yo creo que fallamos más y un par de reflexiones uno es a nivel de escala de las inversiones relacionadas y pues doy un ejemplo que tampoco lo voy a hacer de una manera muy singular solo en el caso de España pero no lo puedo por ejemplo la computación cuántica ¿no? se hacen planes incluso cuando se hacen planes muy estratégicos como pues bueno a través de la Unión Europea y los los FP programs y demás se dice pues bueno el mundo cuántico va a ser una de las prioridades más importantes ¿no? pero ¿qué pasa? que que luego yo creo que hay hay siempre un deseo de distribuir los fondos de una manera pues muy amplia y francamente no se invierte en equipos que tenga capacidad de de verdad dar un salto tecnológico si estoy hablando más que nada de tecnología no de ciencia básica en este contexto por ejemplo imagínate que quieres crear un ordenador cuántico de mil qubits ¿no? por poner un ejemplo distribuir con fondos y decirle voy a dar dos millones de euros a un equipo en Toulouse otros tres millones a un equipo en Milán un millón y medio a un equipo en Barcelona y entonces vamos a hacer y vamos a publicarlo y coordinarlo y demás pero vamos a hacer la ambición de que vamos a competir y vamos a crear un ordenador cuántico a escala pues eso o sea yo lo digo de antemano eso no va a funcionar porque lo que tienes que hacer es invertir doscientos millones de euros o doscientos en un equipo o en dos equipos y entonces el deseo institucional de hacer eso vamos genera un cortocircuito en el sistema porque si porque si dices pero como le vamos a dar o sea como vamos a invertir en cuatro equipos como se vamos a dar todo al equipo de Delft y un consorcio público privado pero vamos es inconcebible entonces claro siempre hay una frustración muy grande desde el punto de vista tecnológico de que en Europa es que no invertimos a escala es que ese es el problema fundamental pero no es porque no haya el talento o sea está el mercado está el talento está la necesidad están todos los ingredientes pero yo creo que al final mi reflexión final en esto es que somos demasiado tímidos en invertir a la escala que hace falta y yo creo que si fuéramos capaces de hacer eso cambiaría mucho eso uno y dos y al punto de vista más en España al contexto de la universidad tenemos que tener más diversidad institucional o sea el modelo donde las universidades se conviertan casi en calcomanías unas de otras el proceso de gestión el proceso de adquisición de profesores al nivel de remuneración de profesores que está claro está ligado a pues bueno a las limitaciones que tienes cuando es todo exclusivamente desde el punto de vista público es un desafío y yo por ejemplo cuando he visto iniciativas como cuando se creó en su momento en Cataluña al ICREA yo lo apoyé mucho eso porque me parecía un deseo creativo y cuando por ejemplo una institución que me parece que funciona muy bien en España científico el ICFO el Instituto de Ciencias Fotónicas yo creo que eso se creó con una con una metodología diferente y yo creo que tiene mucho éxito a la hora de atraer gente como pueden hacer compensar a los profesores y demás entonces a mí me gustaría ver más creatividad institucional y ahí tiene una función muy importante el sector privado y ver maneras de colaborar y desde el punto de vista del sector privado en España yo creo que un desafío en el mundo de I más D es que sobre todo el mundo de la ciencia yo creo que eso se ha visto tradicionalmente como una obra de caridad como que se da algo como a fondo perdido sin ninguna ambición de que se iba a tener un retorno y yo un contraste que veo claramente en Estados Unidos es que aquí eso no se ve como caridad eso se ve como una base de la potencia de Estados Unidos como una base fundamental de la competitividad y que es algo core y no como algo de decir bueno vas a hacer una donación a una universidad para que hagan matemáticas es que es una cosa que se ve demasiado disociado al core business y si pudiéramos ligarlo de una manera más clara yo creo que eso también ayudaría mucho porque si tú si tú ves ahora España que acaba de cerrarse un acuerdo en Bruselas donde van a venir 140.000 millones una parte en préstamos otra parte en transferencias y tuvieses que elegir una tecnología una tecnología determinada donde hubiese que apostar en nuestro país y que de alguna forma le pudiese dar una potencia en el futuro a medio plazo o a largo plazo ¿cuál crees que sería ese grado de especialización? que a ver esta pregunta es muy difícil y seguramente vas a decir que no sabes y ya está pero sí que podría ser importante podría ser un buen mensaje va a venir mucho dinero ese dinero va a ser público una parte habrá que devolverlo hay que pensar que ese dinero se va a tener que lo van a tener que devolver nuestros nietos porque va a haber una deuda permanente allí ¿en qué podría España especializarse y lograr una cierta preeminencia en un mundo tan competitivo donde se pudiesen destinar recursos de una forma pues no mirando como has dicho de una forma corta sino a largo plazo y con generosidad bueno los análisis yo lo que puedo compartir es como gestiono yo las inversiones por lo que sirva a punto de reflexión una filosofía es generarlo como un portfolio y el portfolio tiene que tener diferentes niveles de riesgo y diferentes horizontes entonces la primera que yo haría es pues bueno diseñar ese ese portfolio pero que no fuera una monocultura a la hora de ejecutar ese portfolio o sea yo si tuviera un consejo que dar es la creatividad institucional o sea los recursos van a estar ahí desde el punto de vista de financiación pero si si se hace exactamente igual que hacíamos siempre las cosas pero con más dinero ayuda algo pero no resuelve el problema total eso es lo primero entonces la segunda parte por supuesto yo creo y bueno yo me dedico a ese mundo pero yo creo que inversiones muy fundamentales en el mundo de la información son esenciales en el mundo de la inteligencia artificial las implicaciones que tienen los los datos y el análisis de datos y a través de la inteligencia artificial como metodología para crear modelos de predicción modelos de decisión modelos de optimización de la producción es que es algo tan horizontal que es que va a tocar todos los sectores entonces yo creo que ahí es algo que hay unas oportunidades de crecimiento de formación y de productividad pues muy muy importantes entonces ese mundo de información y por supuesto pues también como siguiente horizonte pues el mundo de computación cuántica y demás pero el mundo de información y computación yo creo que es esencial como sectores por supuesto el sector de sanidad y las implicaciones que va a seguir llevando la revolución genómica y la intersección del mundo de la información y la biología en los tratamientos desarrollos de nuevos fármacos y de calidad de vida pues también tiene yo creo que hay una oportunidad en el sector farmacéutico en España y en el sector de la sanidad pues muy muy importante y luego claro está también como sector el sector de posibilidades del mundo de la energía el mundo de cómo vamos a tratar ¿sabes? pues los desafíos del calentamiento global etcétera ligado a por ejemplo al mundo de la infraestructura que en España pues sí que tiene una potencia muy grande pues yo creo que ahí son áreas como sectores que evidentemente yo creo que no son controvertidos está claro pero el desafío más grande de verdad va a ser en la creatividad de formar equipos con la ambición de que esas inversiones resulten luego en tecnología ¿sabes? tiene una parte que es inversión de investigación básica que está clara pero la parte del retorno a la inversión está ligada al cómo al how al how you do it entonces yo le dedicaría todo el esfuerzo del mundo a how la parte del otro invertir en todas esas áreas eso es bueno o sea y seguro que va a hacer falta porque estás hablando del mundo de energía del mundo de la sanidad del mundo de la información ahí no te puedes equivocar y tener recursos es bueno para invertir en esas áreas pero el how es la clave de todo yo tenía una última pregunta que puede ser muy corta porque es una cosa fácil en todo este mundo de la computación cuántica y todos estos desarrollos que estamos viendo tan brutales en la computación cuántica donde vosotros de alguna forma lleváis la delantera ¿no? eso ¿cómo va a afectar a la sociedad a la seguridad a las a las empresas y a la geopolítica? es decir gente que tiene mucho miedo gente que no ve como una oportunidad yo me imagino que debe ser neutro pero debes tenerlo debes tener claro qué es el cambio que eso va a suponer cuando esté mucho más desarrollado ¿no? igual que estamos viendo hoy a día de hoy la inteligencia artificial la computación cuántica como es un proceso bueno yo voy a hacer las tecnologías cuánticas las tecnologías cuánticas está en el mundo de los sensores cuánticos el mundo de la comunicación y el mundo de la computación y cada y cada uno de ellos tiene implicaciones geopolíticas tiene implicaciones industriales y y de competitividad muy muy grandes por poner algún ejemplo desde el punto de vista geopolítico es una de las aplicaciones por supuesto si uno pudiera construir un ordenador cuántico muy muy grande ¿sabes? y que fuera capaz de corregir errores pues una aplicación muy famosa por supuesto es la decrición ¿no? donde como puedes factorizar pues números de una manera muy eficiente y los códigos de encriptación de encripción que utilizamos todos en nuestras transacciones bancarias y para salvaguardar pues toda la información importante de las empresas depende de que factorizar números es exponencialmente complejo con ordenadores clásicos y se podría hacer de manera lineal con estos futuros ordenadores cuánticos pues la consecuencia es muy evidente es que toda la inscripción del mundo va a tener que cambiar ¿sabes? como consecuencia de esto entonces uno podría pensar de manera superficial que no nos tenemos que preocupar hasta que existan este tipo de ordenadores cuánticos ¿sabes? en el futuro grandes ¿no? pero yo creo que eso es un análisis erróneo ¿por qué? porque ¿qué va a suceder? como el almacenamiento de datos es muy barato si tú eres un actor donde lo que quieres es robar por ejemplo la propiedad intelectual o los secretos de estado o lo que quieras hacer ¿sabes? de otro país o otras entidades ¿qué harías? pues bueno lo que haría es yo almacenaría toda la información encriptada que como es encriptada pues en general la gente está tiene menos reuso a compartirla en diferentes canales la almacenaría en en storage barato y en el futuro cuando ya tuviera esa capacidad haría una descripción del pasado y entonces ahí uno pues tiene que hacer una reflexión donde decir pues oye yo tengo propiedad intelectual y datos que va más allá de 10 años si el caso es que sea así por ejemplo en el contexto de naciones secretos de estado pues por supuesto que son más longevos que 10 años ¿sabes? pero con la propiedad intelectual también tú eres un ¿sabes? es un un carmaker o demás pues eso también va a pasar el caso ¿no? entonces yo creo que que ahí ya tiene una implicación directa o sea desde el punto de vista esto estoy hablando más que nada del desafío pero por supuesto el mundo de la computación cuántica no está para eso solo está para resolver problemas que no podía resolver antes entonces yo creo las implicaciones que eso va a tener para el descubrimiento de nuevos nuevas moléculas nuevos materiales nuevos fármacos pues va a ser simplemente revolucionario ¿sabes? con el paso del tiempo y entonces eso yo creo que va a crear nuevas industrias porque estamos hablando de problemas donde no son posibles resolverlos desde el punto de vista bien experimental porque solo prueba y error y no desde el punto de vista de cálculo entonces yo creo que va a tener implicaciones a un plazo de los próxima década 10 y 15 años que son extraordinarias Bueno, Darío nosotros como entidad como decía antes llevamos 103 años con dos obsesiones una es la colaboración entre Estados Unidos y España y la segunda es la mejora de la competitividad de la economía española y tú por cuestiones obvias estás en el cruce de esas dos de esas dos cuestiones aquí hemos hablado del impulso de la tecnología y la ciencia de la colaboración público privada hemos hablado hemos hablado he entendido que hablabas de una cosa que siempre decimos de cómo romper el corsé del funcionariado de nuestras universidades para que al final pues venga gente todo el mundo a explicar y no sean funcionarios todos cobrando exactamente lo mismo y todo lo que has explicado a nosotras nos suena a gloria con lo cual como a mí me imagino que te debe sobrar un montón de tiempo como le pasa a mucha gente ocupada si algún día tienes algún tiempo de sobras nos gustaría mucho pues poder canalizar todas estas ideas y trabajar pues para mejorar la competitividad de tu país de origen de España muchísimas gracias por este tiempo será un placer hacerlo a mí todo lo que sea para mejorar el país y ayudar a que creemos una mejor sociedad me apasiona así que encantado de hacerlo muchísimas gracias por todo Darío y muchas felicidades por esta carrera tan exitosa gracias un abrazo adiós un abrazo